Amigo mío No me duele verte así tan triste como tú estás Yo te acompaño en tu dolor, ten fortaleza y resignación Era tan linda, tan inocente, era el orgullo de la familia Un día un psicopata malvado, de un solo tiro apagó su vida Porque los niños, siendo el futuro, la vida les tienen que quitar Esto es muy triste y es tan duro, Dios mío bendito danos la paz Wilson, es muy triste perder un ser querido, más cuando se trata de un niño Leo, debes tener fortaleza y resignación, es un angelito que ya está en el cielo Robemos a Dios porque estos casos no sucedan más Perder un ser querido duele mucho, pero si es un niño mucho más Es alguien que de vivir la vida ya no tuvo la oportunidad Era tan linda, tan inocente, era el orgullo de la familia Un día un psicopata malvado, de un solo tiro apagó su vida Porque los niños, siendo el futuro, la vida les tienen que quitar Esto es muy triste y es tan duro, Dios mío bendito danos la paz